Hoy, el último día de los fichajes, has hecho una decisión para su futuro, para estar aquí en PAOC. ¿Qué es el primer pensamiento que haces en este momento para tu futuro en el PAOC? Sí, es el último día y estoy muy contento. Hace tiempo que estábamos hablando con PAOC, pero también yo tenía otras opciones para cambiar el equipo. Para mí, para mi familia, nosotros creemos que PAOC fue una buena decisión por todo, por la ciudad, por los aficionados que me mandaron muchos mensajes. Yo estoy muy contento. Para tener una ambición muy grande, que quiere ser campeón. Entonces, estas cosas me echaron que para tomar la decisión. Entonces, estoy muy contento, estoy muy feliz, juntamente con mi familia. Las decisiones que has hecho en el pasado no fueron las más normales, podemos decir. ¿Cuánto has jugado por Terek Grosny por cinco años? Fue un interés de Spartak Moskva, pero tú has decidido jugar en Terek Grosny. Has hablado antes de dos minutos de las ambiciones que tiene el PAOC para el futuro y por el proyecto que tiene el PAOC para el futuro. ¿Cómo crees que puedes ayudar? Sí, ¿se puede ayudar acá en PAOC? Sí, sí. Como tú sabes, yo jugué mucho tiempo en Terek Grosny. Jugué también dos años en Zenit. Para mí fueron ocho años muy, muy buenos. Yo aprendí muchas cosas. Fue muy bueno el tiempo para mí, para mi familia. Y ahora yo pienso acá en el PAOC. Yo llego acá con el mismo pensamiento como fui a Terek, como fui a Zenit, ¿sabes? Para ganar, para hacer lo mejor para el equipo, para ganar los partidos, para jugar bien. Y yo llego acá con la ambición para ganar el campeonato. Una pena que salió de Europa League, pero yo creo que todos juntos, todos los jugadores se hacen un buen trabajo, si tienen ganas para pelear, para hacer todo. Yo estoy seguro que podemos llegar muy lejos en el campeonato y tenemos que creer, tenemos que acreditar mucho que podemos ser campeón. Su cooperación, podemos decir, con Robert Mack. ¿Quién está? ¿Cómo está? ¿Está bien? Sí, acá cuando empezamos a hablar del PAOC, yo directo llamé Mack, porque nosotros jugamos ahí un año, un año y medio juntos en Zenit. Es una persona fantástica, un buen chico. Nosotros teníamos un buen relacionamiento allá. Entonces, como te hablé, yo llamé Elio y me habló que la vida acá es fantástica, los clubes son muy buenos, tienen una buena organización, los aficionados son increíbles. Entonces, tú puedes venir para tu familia, la ciudad, todo es muy perfecto. Yo estoy seguro que le va a encantar jugar acá y vivir en la ciudad, en Salón. Entonces, estas cosas, como te hablé ya, me ayudaron mucho con la decisión. Claro, ayer también hablé con Mato un poco. Habló bien, yo creo que tú vas a ayudar mucho. Acá es todo perfecto también, como Mack ya me ha hablado. Me encanta vivir acá. Entonces, como te hablé, estoy muy contento. Dos preguntas. Primero, ¿qué esperas tú del Pauk en este año? ¿Y qué crees que el mundo debe ver en ti este año como jugador? Sí. Yo estoy seguro que Pauk quiere ser campeón. Sabes que tiene ganas para jugar, para hacer un buen campeonato y que los aficionados, las personas pueden esperar de mí. Es mucho trabajo, mucha vontade de ganar para hacer todo para el equipo, hacer todo lo mejor, ayudar a mis compañeros. Yo estoy seguro que mis nuevos compañeros también van a ayudar mucho porque es una transición un poco difícil, ¿sabes? Yo estaba en Rusia, ya estaba ocho años y yo pienso que acá es muy diferente todo. La liga, las personas, es mucho diferente y estoy seguro que los jugadores, la mi nueva familia va a ayudar mucho. Su camisa en este momento escribe el número ocho a la izquierda y también su camisa de juego puede estar el número ocho. Y también esta camisa dice Bad Boy. ¿Esto es verdad? No, no. Yo soy una persona muy tranquila. Me encanta quedar con la familia, hacer las cosas con la familia, con mi hijo, con mi mujer, con mis amigos. Yo soy una persona muy tranquila. Ahora hablando de la camisa ocho, tengo muchas cosas que se parecen, ¿sabes? En comuns, así. Cuando salí de Brasil, yo fui a Tereke a jugar con la ocho y solo tenía un equipo en la ciudad, que es Tereke Groze. Cuando yo fui a San Petersburgo, también jugué con la ocho y también solo tenía un equipo ahí, en San Petersburgo, que es Zenin. Y ahora yo vengo acá con la ocho también y solo tenía un equipo acá en Tesalonic. Entonces esas cosas, ese número ocho, la ciudad siempre me ayudaron. Yo estoy seguro que va a pasar lo mismo acá.